Hola muy buenas locos de youtube, bienvenidos al canal de los hermanos consolas y bienvenidos a un nuevo vídeo, vlog de esos que tanto molan, eh, gentecilla. Bueno pues esta semana le he dado vueltas a la cabeza y la verdad que había un tema muy muy interesante de que muy poca gente ha hablado en youtube y yo como siempre, como soy su normal, pues me fijo en cosas que a lo mejor nadie se fija. Pero el otro día pensando, estuve viendo, ahora que están tan de moda, las cajas metálicas, los steelbooks ¿no? Y dije, ostia, pero es que no ha corrido la industria con el diseño de las cajas de los videojuegos ¿vale? Lo que son los estuches, vamos a llamarlos, donde vienen los juegos desde las épocas de videoconsolas ¿vale? Desde las 8 bits hasta las consolas actuales, incluyendo portátiles, algunas porque faltan cosas. Y nada, y tengo aquí preparado encima de la mesa, aquí si, hermano, quiero que veáis un vistazo rápido. Aquí tengo preparado todo lo que vais a ver un poquito dentro de mis conocimientos, de mis cortos conocimientos de videojuegos ¿vale? Bueno, vamos a empezar por, vamos a mezclar compañías con videoconsolas un poco. Y lo primero de todo, pedid perdón porque se me ha olvidado una caja de Wii U, me vais a matar. Tengo 5 o 6 videojuegos de Wii U y se me ha olvidado la caja. Lo siento mucho, pero bueno, ahora la mencionaremos. Bueno, vamos a empezar por Nintendo ¿no? Vamos a empezar por las consolas de Nintendo que una de las características de los 80, 90 fueron que esas consolas venían, las cajas de los videojuegos eran de cartón. Y hoy en día, vamos, están en una caja de cartón y es que te dura 5 minutos porque tienes que cuidarla mucho porque se estropean. Desde Game Boy, pasando por Game Boy Color, ya que era prácticamente el mismo formato, aquí nos encontramos. Vamos, la típica caja de cartón, cartón malo que se doblan los picos, esto hay que tener muchísimo cuidado con... Eso sí, los libros de instrucciones antiguos, los manuales, eran mil millones de veces mejor que los libros de instrucciones de hoy en día. Hoy en día te ponen 4 o 5 páginas, ya ni los miramos y antiguamente, sobre todo Nintendo, y bueno, y Sega, me tienen unos pedazos de libros de instrucciones que eran increíbles. Bueno, Game Boy Color y también Game Boy Advance utilizaba el cartón y vamos, esto pesa un huevo, ¿sabes? Y está así en el juego, ¿qué juego está ahí fuera? Pesa un huevo porque los libros, ya os digo, parecían la Biblia en fascículas. Bueno, y desde la consola, quiero recordar, los 8 bits de Nintendo, la NES original, cartón, cartón, con el juego, la juego viene en una fundita de práctico, pero cartón. Luego, diferenciar, por ejemplo, con... esto es muy significativo, el mismo juego en 8 bits para Nintendo y para Master System, ¿vale? Desde luego, una de las cajas que a mí me gustan son los modelos de Master System y Mega Drive, que prácticamente eran igual. Pero ahora seguimos con Sega porque quiero terminar con Nintendo. De los 8 bits, pasamos a los 16 y siguió manteniendo el cartón, ¿vale? Dentro del cartón viene una funda de cartón donde va incustado el cartucho, que eso se rompía un montón. Si jugo, lo estaba sacando y lo metido todo el día, se estropeaba muchísimo. Aquí tenéis el Yoshi's Island, aquí todavía con el plastiquillo. Y Nintendo 64 también traía cartón. Bueno, tienen su mágica, la verdad es que el estilo, las portadas son preciosas, casi todas, prácticamente todas. Y tienen su aroma a retro, a nostalgia, que tanto nos gusta. Pero bueno, no fue hasta GameCube cuando apostó por la caja estándar de DVD. Estándar, entre comillas, porque estéticamente por fuera es una caja que todos conocemos, que ya hay millones de cajas por todos lados. Pero bueno, ya sabéis que utilizaba los mini discos, estos tan raros. Vale, en este caso tenemos dos, porque ese Resident Evil 0, que viene en dos discos. Y el apartado para la ranura de la tarjeta de memoria. Que tan popular se hizo en PlayStation 2. Y Wii, la característica de Wii, pasemos de la caja estándar, incluso con los bordes negros. Ya Wii se supo identificar, distanciar de los demás, porque utilizaba el fondo blanco. Vas a una tienda de videojuegos y aunque esté la caja de canto, dices, pues esto es de Wii, porque es blanco. Wii U, azul. Igual la caja, formato DVD, me refiero a la caja estándar de DVD de toda la vida, que vas a un videoclub, compras una película, viene en esta caja. Mejor, peor calidad, pero son cajas estándar. Bueno, pasamos a Sega. Sega sí que es verdad que innovó en el aspecto. Tenemos juegos del Master System, ¿no? Y Mega Drive, prácticamente, una de las cosas que a mí me gustaba mucho era este sujeta a juegos, ¿no? Porque en las tiendas, en los juegos, estaban metidos en ganchos y los ibas cogiendo, los ibas viendo. Y quedaba muy, molaba mucho. El formato es precioso, la caja de plástico es muy buena calidad, aunque también se estropeaban, como no. Y por dentro ya podéis ver, se estaba muy, muy chulo. Sega me falta aquí en guía, que ya os habéis visto en los varios vídeos que os he ido tirando. Muy pronto veréis cositas. Bueno, pasamos, vamos a pasar de compañía. Hemos hablado, bueno, de Sega. Seguimos. Sega Dreamcast. Para mí, una de las cosas más preciosas de Dreamcast es donde nos presentaban sus juegos, la caja que tenían los juegos, era preciosa. También he de decir que, tanto en Japón como en Estados Unidos, se utilizan otros formatos de cajas de CD normal, las finitas, las cajas, los estuches de un disco de música de un CD normal, de plástico fino. Se utiliza mucho aquí, por suerte, en Europa, en España. Nos llevo este formato de caja, súper detallado, precioso. Tenía espacio para tres discos. Uno. Y si abriamos por detrás, dos. Este es de dos. Y yo la tengo de tres. Y aquí tenemos una obra maestra, como es Shenmue, pero bueno. Y Playstation 1. Playstation 1 también nos ofreció un formato de caja similar, del CD, más gordo, ¿no? Borde negro, Playstation. Esto se rompía, quedaba a gusto. Pero bueno, aquí lo tenemos el juego, lo tengo ahí. A veces pensáis que no tengo el juego, me cago en la puta. Y en Playstation 2 también encontramos el formato de caja doble, como parecido al de Dreamcast, ¿vale? Donde nos encontrábamos. Abríamos por los dos lados y teníamos también capacidad para tres discos. Muy bien, seguimos, avanzamos en el tiempo. Y ahora vamos a hablar de Sega Saturn. Un formato de caja impresionante, guapísimo. Yo esta consola la tengo de hace bien poquito tiempo, todos lo sabéis. Pero el formato de caja es espectacular. Luce súper bien en cualquier colección el diseño de las cajas de Sega Saturn. En Japón ya os digo que es distinto. Y por dentro, pues aquí lo tenéis. Sega Saturn, libre de instrucciones aquí en abundancia. Que ahí hay información. Y nada, se despegan un poquito los centros de los bordes de las cajas. Pero nada, sin importancia, si sois cuidadosos como yo. Esto tiene que duraros toda la vida. Pasando por encima fuera de la videoconsola, el formato de caja de juego de ordenador de PC. Si os dais cuenta, es el que hemos mencionado antes, el estándar de DVD, como yo lo llamo. Borde negro, práctico normal, ni malas ni buenas condiciones. Y juego dentro. No hay mucho más que decir de esto. Y ahora, bueno, terminamos. Vamos a seguir con ya un poco más gente que lo conoce, ¿no? Como por ejemplo el formato de caja de PSP. Impresionante, guapísimo, como yo digo. Me gusta que luzca un buen videojuego. Y en este formato de caja, luce que te cagas. Es exclusivo de PSP. Es UMD, ya lo sabéis. Aquí está el disco metido. Libro de instrucciones. Muy elegante. Plástico bueno. Y queda muy bien. Luego Nintendo con DS. También sacó, rediseñó, ya se fue del cartón. Y empezó con el plástico en sus videojuegos. Plástico también de buena calidad. Y los juegos te lucían muy bien. La verdad es que una colección llena de juegos de DS. Mola que te cagas. Y por dentro, pues, normal. Y a diferencia de 3DS. 3DS también se ha inclinado por el borde blanco. Para saber distinguirlo rápidamente. De otros juegos de Nintendo DS. Vale, y también lo que me mola mucho en este juego, por ejemplo. No son los cuadraditos que incluyen por dentro de las cajas. Que en muchos otros juegos. Pues bien, este cuadradito y cuadradito puede venir cualquier detalle. Cualquier dibujito. Mola mucho. Y PS Vita. PS Vita. Si, ¿no? Es un... No sé. Igual que digo que en PS V. Me gusta como lucen los videojuegos en esas cajas. En PS Vita. Aunque sean microtarjetas. Este, por ejemplo, viene con libros de instrucciones. Pero es que yo creo que es el único que tengo con libros de instrucciones. Que tenemos más. Porque todos los demás vienen sin libros de instrucciones. Es un práctico malujo. No hay ningún estampado de que ponga PS Vita. Ni dentro ni fuera de la caja. Lo veo muy simplón. Ya que es un diseño exclusivo de PS Vita. No vais a encontrar este estuche. Esta caja no la vais a encontrar en ningún otro formato. Que no es el juego de PS Vita. Pero es que no han personalizado para nada la caja. Bueno, luego nos encontramos. Ya pasando ya a cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, Xbox. Xbox One. La original. Empezó. Se quiso totalmente desmarcar del mercado de Sony. De Nintendo. Optó por la caja en formato DVD. La típica caja con el mismo tamaño en toda la videoconsola. Pero con este verde que es tan llamativo. Que tanto nos llamó la atención. Que es el mismo prácticamente de Xbox 360. Aunque el verde de Xbox 360. No es tan mate como... O sea, el de Xbox es más mate. No es tan traslúcido como el de 360. El de 360 es un poquito más transparente. Y el verde un poquito más claro. Pero bueno, vas a cualquier sitio. Ves las cajas y dirás en el suelo. Y dices tú, Xbox. Creo que lo consiguieron. Y por último, sacaron la línea Kinect. Con el borde morado. Totalmente igual, mismo tamaño. Pero el borde morado. Buena idea. Porque vas a una tienda de videojuegos de segunda mano. Y directamente por demorado. Sabes que es genial. Bueno, Playstation 2. Cojones, se me ha olvidado. Playstation 2 igual. Parecido, ¿no? Tamaño, formato DVD estándar. Pero venía incrustado por Playstation. La ranura para la tarjeta de memoria. En todas las cajas. Un detalle por si salías con el juego. Lo de un amigo te llevabas tu memory stick. Y lo metía. Y también en Playstation 2 empezaron a aparecer lo que es las primeras ediciones coleccionistas en CD, ¿no? Bueno, las primeras no. Hubo más compañía. Por ejemplo, se incluyó el cartón. Aquí tenemos la edición coleccionista de Bluetooth War 2 para Playstation. La veis. Una cosa trabajada. Una cosa que molaba gastarse dinero en estas cositas. Y se agradece mucho. Hoy en día estamos hinchados. Queremos tener ediciones coleccionistas como sea. En Playstation 2 empezó a funcionar la cosa. Playstation 3, ¿vale? Aquí ya tenemos el Blu-ray. Me gusta el formato de caja de Playstation 3. Bastante más que el de Xbox. Incrustado Blu-ray. Todos los discos de Playstation 3 lo llevan. Incluso los películas en Blu-ray, que aunque no están dentro del apartado de videojuegos, también son exclusivos de Sony, ¿no? No, no, gilipolles. Pero que están muy chulas las cajas. Bueno, ¿quién no conoce el formato de caja de Playstation? A ser práctico, transparente, casi todos los juegos por dentro abren la caja y tienen algún detalle. Pinta muy chula. Y ya por último, lo que se ha puesto tan de moda como son las cajas metálicas, ¿no? Los Steelbooks. Y la verdad es que molan muchísimo. Estamos hablando de cajas metálicas, ¿vale? Que por dentro o bien no llevan ningún detalle por fuera. Están chulísimas. O por dentro lleva algún detalle. O por dentro, ¡ay! Están alucinantes, ¿no? Como por ejemplo la AirDight Iceland Riptide, que es una de las últimas que nos ha regalado nuestro buen amigo Freestyle. 007 Freestyle. Que es impresionante. Se pinta, luce muchísimo mejor un disco en un Steelbook. Es que está impresionante. Y este vídeo también lo hacemos de manera en homenaje. Porque estamos viendo que el formato físico, ojale, no llega a desaparecer. Pero el mercado digital está apretando muy fuerte. Los precios están hoy en día en lo que manda. Y sale mucho más económico comprarse un videojuego en formato digital que en físico. Por eso no quiere, me gustaría que desapareciera en la vida el formato físico. Porque es una puta maravilla. Y es para los coleccionistas como yo, tener una colección llena de cajas con cada juego. Yo me puedo tirar horas, horas mirando cajas contra portadas, portadas. Impresionante. Bueno, pues me gustaría saber cuál es vuestro formato de cajas favoritos. ¡Qué estoy sin aire! En este super videoblog. Esto tengo que recogerlo ahora. Creo que esto se merece un like y un favoritos como una catedral. Pues bueno, gente. Muchas gracias por todo. Un besazo. Un abrazo. Y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!